Cierra el alto, entonces diga, estamos en clave de sol, di las notas, primero donde están y como se llaman lo más rápido que puedas, línea adicional de do a sol, de la línea adicional debajo del pentagrama a la línea adicional sobre el pentagrama, pero rápido ya, línea adicional do debajo de la línea re, diga, ¿dónde está la nota y después cómo se llama? Desde la línea adicional debajo del pentagrama en clave de sol que sería do, pero no diga do, sino línea adicional do, o sea, ¿dónde está la nota? ¿El re dónde estaría? Debajo de todas las líneas re. Debajo de todas las líneas re, primera línea mi, primero espacio fa, segunda línea suave, segundo espacio la, tercera línea si, tercera línea si, tercera línea si, cuarta línea re, cuarta línea si, quinta línea fa. ¿Cómo? Adelante. Siga, sobre arriba, sobre toda la línea sol, sobre toda la línea sol, línea adicional la, y ahora devuélvase. Línea adicional la, sobre toda la línea sol, quinta línea fa, cuarta espacio mi, cuarta línea re, tercera espacio do, tercera línea si, segundo espacio la, segundo línea sol, Primero espacio fa, primera línea mi, sobre debajo de todas las líneas fa, re, primera línea adicional la, y ahora la clave de fa, desde la línea adicional la hasta lo central. Primero adicional mi, despacio debajo de toda la línea re, fa, primera línea sol, primera espacio la, segunda línea si, segundo espacio re, do, Cuarta línea re, tercera línea re, tercera línea re, tercera espacio mi, cuarta línea fa, cuarta línea suave, quinta línea la, Fuerte. Sobre toda la línea si, línea adicional do, y se revuelve. Línea adicional arriba do, sobre toda la línea si, quinta línea la, cuarta línea sol, cuarta línea sol, cuarta línea si, Listo, ahora abre el teclado, con cualquier dedo, puede ser con un solo dedo, di donde están y cuando digas como se llama, tocas esa nota, primero la clave de sol, desde la línea adicional hasta la línea adicional, empieza, no, línea adicional do, ya suponemos que es do, línea adicional do, línea adicional do, ya fue toda la línea re, primera línea y si no, primera línea, primera espacio de pa, segunda línea sol, segundo espacio de la, tercera línea, tercer espacio de la, cuarta línea re, cuarto espacio de mi, quinta línea pa, sobre toda la línea sol, línea de la, y se devuelve, línea de la, sobre toda la línea esta echando humo a la cabeza papá hágale rápido, cuarto espacio mi, cuarta linea re cuarta linea re, tercero espacio no, tercera linea pa, segunda linea tercera linea si, segundo espacio la adelante la segunda linea sol, primera linea primera linea la linea re, linea adicional clave de fa linea adicional mi, espacio de abajo de las lineas pa primera linea sol, primera espacio la segunda linea si, segundo espacio do tercera linea re, tercer espacio mi, cuarta cuarta linea fa, hace como 500 años cuarto espacio sol cuarta linea la, encima de toda la linea si linea adicional do se devuelve y no respira linea adicional do, sobre todo la linea si, quinta linea la, cuarta así, hágale linea adicional do, sobre todo la linea si, quinta linea la la, cuarta linea, cuarta, cuarta linea pa, tercer espacio mi, tercera linea re, segundo mucho, no es automático adelante debajo de toda la línea duró 5 minutos